Vamos a seguir hablando de salud en Bucaramanga y es que unos 15 barrios de la Comuna 14 tendrán acceso a sus servicios de salud en las nuevas instalaciones del nuevo centro de salud allí en este sector de la ciudad. Pablo Vázquez visitó estas instalaciones. Pablo, buenas tardes, cuéntenos cómo avanza la situación y las jornadas allí de atención en materia de salud. Adelante. Buenas tardes. Aunque todos los usuarios de la salud en Bucaramanga pueden asistir a cualquier centro de salud, los de la Comuna 14 cuentan ahora con uno más cerca. Barrios como Buenos Aires, Buenavista, Miraflores, Limoncito, La Flora, Albania y Veredas en Morro Rico tienen ahora el puesto de salud El Corcovado, el cual contará con los servicios de consulta médica, odontología, salud oral, citología, servicio de toma de laboratorio, prueba de embarazo gratis, entre otros. En este centro de salud del Morro Rico representa poder atender de manera adecuada, confortable a todos nuestros usuarios y sobre todo en su lugar de residencia, cerca de su lugar de residencia. Los usuarios consideran que será muy importante para ahorrar tiempo y dinero. Gracias a Dios nos ubicaron bien aquí con un buen puesto de salud y cerca de nuestros predios y nuestras casas. Nos ahorramos pasajes, nos ahorramos tiempo, a veces va uno al puesto de salud del Rosario y pierde uno el viaje. Me quedan cinco minutos de mi casa, entonces puedo ir y venir en cualquier momento. Varios programas se han venido implementando para evitar en el hombre y la mujer la presencia de enfermedades. La estrategia de zonificación ha servido para incluir a muchas más personas en los planes de promoción y prevención en salud. Información que estamos desde Morro Rico en la capital santandereana. Continúan ustedes en esto.